Hola bienvenidos a Camilla TV, el día de hoy es 6, empezamos Número 1 Imperdible, esta serie es un homenaje a los más destacados chefs del mundo Una introspección a la mente de grandes cocineros y su filosofía de vida A través de una muy buena producción, en la segunda temporada hay un capítulo dedicado al chef Enrique Olvera Del restaurante Pujol que te va a encantar Además, el especial de Francia es bellísimo Número 2 Esta película es ideal para quienes aman el vino Se trata de un hermoso recorrido por la historia del vino y su producción De mano de productores y sommeliers expertos No hay forma de disfrutar esta producción sin una copa de tu vino favorito en mano Número 3 Esta serie producida y narrada por el reconocido chef Anthony Borgrain Se sumerge en la mente de algunos de sus colegas para demostrarnos lo que ocurre en la mente de un cocinero Al ver la comida como una obra de arte La serie está integrada por cinco temporadas Así que te engancharás muy fácilmente Número 4 Cuatro episodios son suficientes para adentrarnos en una forma distinta de ver la comida Por medio de los cuatro elementos de la naturaleza que es fuego, agua, aire y tierra Esta serie nos invita a mirar las distintas maneras en las que cocinamos nuestros alimentos Bajo tintes místicos y asombrosos Número 5 Productores de vinos, aficionados y expertos te guían a lo largo de un año durante el complejo proceso Para crear uno de los vinos más apreciados del mundo La champaña Sumerge en el universo de este vino espumoso y antojante con sus complejas notas Te va a encantar Y bueno esto ha sido todo Espero te haya gustado este top de las cinco películas y series para disfrutar una buena botana Muchas gracias por haber visto el video Te voy a pedir que por favor comentes, le des like, compartas Y lo más importante suscríbete y actives las notificaciones Te lo pido por favor En la descripción del video te voy a dejar mi página de Facebook Para que vayas y me regales un me gusta Que voy a estar subiendo mucho contenido en esa página Espero te haya gustado el video y nos vemos muy pronto con un nuevo video Hablemos de comida Bye